Muy buenas noches mis amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, no sé que los vean este vídeo, pero bueno, como les había dicho el día de hoy o ayer para otros, vamos a hablar un poco sobre la mecánica de la experiencia, cómo sacar más experiencia, cómo jugar el tanque en las clasificatorias, me dicen, me preguntan muchos, ¿qué son los equipos? Sí, es justamente muchos de los equipos, ¿por qué? Porque muchos no saben cuál es su rol en las batallas, vamos a platicar justamente de los roles aquí en la batalla, si ustedes van justamente a la parte del juego, podremos ver precisamente que tenemos, ahí está el juego, vamos a pasar a la parte del juego, veremos que cuando se hacen las clasificatorias, hay filtros por parámetros, ¿no? Entonces tenemos rol de batalla, ¿no? Que se puede activar o desactivar aquí y es lo interesante, ¿no? Que está el destructor pesado, ¿no? En este caso voy a quitar la bandera para que sean todos, ahí están, entonces destructor pesado, estos son los destructores pesados que me están marcando, como digamos, el juego por default, T57-13-4, en fin, ¿no? Si nosotros nos vamos a la parte justamente de la página web, ahí verán que justamente, ¿no? Vamos a ver lo que es el destructor pesado, ¿no? Hay que estar los distintos roles, ¿no? Entonces, rol para caza tanque o tanque pesado con sistema de carga de tambor o autocargador, ahí está, ¿no? A pesar de tener poco confort a la hora de disparar, estos vehículos cuentan con mucha experiencia de fuego, con mucha potencia de fuego, perdón, y pueden ser de gran ayuda para los defensores, para otro rol de los tanques que están ahí, ¿sí? Mientras a los enemigos, para mantener a los enemigos a raya o forzar confrontaciones, ¿no? ¿Cuáles son las acciones del rol? Bien importante, ¿no? Por ejemplo, la acción del rol, ¿no? Infligir daño a los vehículos que estén en el rango de visión tras haberlos divisado, ¿no? O que la canción. Ahí está. Estábamos en estos, ¿no? Bloquear daño y luchar cara a cara contra el rival, ahí está, ¿no? También otros los elementos, ¿no? Y cuáles vemos aquí que son esos, esos tanques, es el 268, el 268-4, el Jack Panzer E100, el T57, el E4, el E3, 50B, 50 Forge B, el Badger, el WZ-113 EGF y el Kran Wagen, ¿sí? O sea, estos son destructores pesados, ¿eh? Ojo, ¿de qué manera está poniendo a estos pesados? He estado, este, Wargaming, el T57, al MX-50B y al Kran Wagen, ¿sí? Son pesados, pero están fungiendo un rol de destructor, caza tanque, ¿sí? Muy, muy importante. Entonces, ahí estamos, ¿no? Si nosotros regresamos a el juego, justamente veremos que este es nuestro rol de destructor pesado y ahí está, ahí estamos viéndolo, ¿no? Por el otro lado, si nosotros nos vamos al siguiente tanque, que también lo selecciona automáticamente, ¿no? El chiste es saber cuál es su rol. Tanque de ataque versátil, ¿sí? El Patton, el L-50, el 430U, el UDES, ¿no? Y obviamente este no es adecuado, ¿no? Entonces, vamos. Entonces, vehículo de ataque versátil. Vamos a ver cuáles son los tanques de ataque versátil. Y entonces, ahí está. Vehículo de ataque versátil, ¿no? Rol de tanques medianos. Y estamos hablando que son 11 roles en los 5 tipos de tanques que tenemos, ¿no? Rol para tanques medianos lentos, pero bien blindados. Estos vehículos pueden cubrir con éxito a los tanques de rol de defensor en la primera y la segunda línea. Acciones de rol. Infligir daño a vehículos dentro del rango de visión tras haberlos visitado y bloquear daño, ¿no? Estas son parte del rol. Recordemos que la parte del rol, ¿sí? Es solamente uno de los tres elementos que les va a dar la experiencia. El rol. Aquí se calcula el rol, que es experiencia por daño a enemigos, experiencia por destruir enemigos, experiencia por ayudar a los aliados, ¿sí? Asistencia y el coeficiente del rol, que es la sumatoria de los anteriores, ¿no? Justamente, ¿no? Que tenemos que la asistencia es ayudar a los aliados a infligir el daño, capturar, defender y primera detección de enemigos. Después en la destruir es dañar de forma individual, vehículos, daño crítico a infligir, experiencia adicional por el daño en general por los aliados, o sea, la asistencia y la penalización por dañar o atordir enemigos. Entonces, estos son los distintos elementos, ¿no? Según el rol, ¿no? Cada vehículo tiene entre uno y tres coeficientes, ¿no? En el rol, ¿no? Que podemos ver el K1, el K2 y el K3 para ver, ¿no? Si nosotros estábamos hablando aquí que el rol en este caso es infligir daño a vehículos en el rango de visión tras haberlos espoteado y bloquear daño, este es en el K1 y este es el K2. Ese es otro rollo, es como la fórmula. Entonces, tanque de ataque versátil, que es justamente este, ¿no? Ahora vamos a el siguiente rol de tanques, ¿no? Ahí está el siguiente rol de tanques, tanque o vehículo de ataque ligero. Entonces, en el ataque ligero tenemos a estos. Vemos como aquí nos lo está poniendo muy sencillo Wargaming para ir seleccionando. La idea es que nosotros sepamos de qué va el rol de cada uno de estos tanques, ¿no? Vamos ahí, vamos ahora a la página otra vez. Vehículo de ataque ligero, ¿no? Rol para los tanques medianos multifuncionales y con buen blindaje, ¿sí? Justamente, ¿no? Vemos ahí que tienen buena movilidad, cuentan con un nivel asesente de blindaje frontal y en la torreta, estos vehículos pueden luchar con efectividad a casi cualquier distancia, apoyar a los tanques pesados e iniciar un cambio de dirección rápido junto con los tanques ligeros y los cazatanques versátiles, ¿no? Acción del rol, infligir daño a vehículos dentro del rango de visión tras haberlos divisado y bloquear daño en la lucha. Estas son las acciones del rol, ¿cuáles tenemos? T62, 140, Centurión, STV-1 y el 121, ¿no? Obviamente, ¿no? Junto con otro. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el vehículo de ataque ligero. Entonces, ya tenemos nosotros aquí el destructor pesado, versátil, ataque ligero, ¿no? Ahora vamos a la página justamente al juego para ver cuáles son los siguientes. Tenemos entonces tanque de avance, ¿no? Vamos a ver tanque de avance. Tanque de avance, entonces tenemos nosotros, en mi caso, tengo estos siete tanques, el E5, el IS-7, el 277, el Super Conqueror, el 103, 5A y el CT-1. Estos que son buenos tanques de avance. Vamos a ver entonces en la página cuál es el rol que tienen que llevar los tanques de avance, ¿no? Ahí está, vamos a ver tanques de avance. Ahora, el rol para los tanques pesados universales, a pesar de que este tipo de máquina suele tener un blindaje frontal grueso y puede avanzar con fuerza por un flanco, también son lo suficientemente móviles como para cambiar de dirección rápidamente y ayudar al equipo donde sea necesario. Rol principal, bloquear daño, luchar cara a cara contra el rival, infligir daño a una distancia menor a los 300 metros. Justamente, entonces, estos dos parámetros son los que van a ayudar a que el tanque logre experiencia. IS-7, 277, ST-2, el E5, el Super Conqueror, el 5A, son tanques de avance, ¿no? Entonces, entender este rol es muy importante para que vayan avanzando de verdad sobre las clasificatorias. Me decían hace rato, bueno, es que cuando gano, no gano el chevron y cuando pierdo me mantengo, ¿no? O sea, hay jugadores que cuando pierden, sacan el chevron, ¿no? O cuando pierdo, me quedé abajo por la experiencia. Justamente es porque no se está cumpliendo el rol o ganas y no estás cumpliendo el rol y entonces no estás ayudando, digamos, como que al equipo en el juego, ¿no? Así lo identifica el wargame. Entonces, tanques de avance, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo tanques de avance, ¿no? Ahora, vamos a ver el siguiente rol que es el tanque defensor. Tanque defensor. ¿Sí? Ahí tenemos estos distintos tanques defensores. En mi caso tengo el E100, el mouse, el PZ7, el IS4, el 705A, el Type y el MXM4. Justamente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice la página o Wargaming acerca de estos tanques con este rol, ¿no? Defensor. ¿Dónde está? Defensor. Aquí está. Entonces, principalmente, el rol de los tanques pesados es atravesar los frentes con fuerza y mantener a raya a los enemigos más fuertes. Estos vehículos lentos y, en la mayoría de los casos, bien blindados pueden bloquear cantidades importantes de daño usando su potente blindaje de forma inteligente. Acciones del rol. Bloquear daño. Luchar cara a cara contra el rival e infligir daño a una distancia menor a los 300 metros. Tiene tres roles que cumplir este tipo de tanque, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que tenemos al IS4, el 705A, el Maus, el E100, el Panzer, MXM4ML, 54, Type 5 y el 60TP. Que son justamente los que nosotros estamos viendo sobre el juego, ¿no? Ahí está. Estamos viendo sobre el juego, ¿no? A estos... A estos defensores, ¿no? 60TP, Type 5, ¿no? Yo, en mi caso, estos 2, 4, 6, 8 tanques, ¿no? Vamos a ver ahora, por ejemplo, cuál es el que sigue de los roles. Ah, no, perdón, es acá. Fuego de cobertura. Ahí están. Estos 6 tanques que son para el fuego de cobertura. Ahí tenemos. Fuego de cobertura. Ahí está. Fuego de cobertura. Rol para los tanques medianos que tienen blindaje mediocre, pero cañones confiables. Entonces, buenos niveles de movilidad. Estos vehículos cumplen el rol de vehículos de apoyo con confianza en la segunda línea de ataque. Se enfrentan a los enemigos solitarios en combate cercano. Cuando es posible, los emboscan y a menudo dan el primer disparo en el blanco gracias a su movilidad y a su relativamente buen nivel de ocultamiento. Entonces, muy importante, ¿no? Saber cuál es este rol. Acciones del rol. Bueno, ya vimos cuál es su rol y las acciones del rol. Infligir daño a vehículos que estén en el rango de visión tras haberlos espoteado. Primera detección de enemigos. Muy, muy importante, ¿no? Entonces, entrar en combate con enemigos solitarios cercano, ¿no? Emboscar, ¿no? Dar apoyo, ¿no? Dar apoyo, ¿no? De eso se trata estos tanques K-91, Leopard 1, AMX-30B, Batchat 25 toneladas, TVP-350-51 y Proyecto M40 Mod 65. Estos tanques tienen que cumplir ese rol durante la batalla, ¿no? Ahora vamos al siguiente modo. Ok. Apoyo de alto calibre. En este caso solo tenemos a uno, que es nuestra FB-40052. Apoyo de alto calibre. ¿Qué es lo que nos dice aquí en el apoyo de alto calibre? Vamos a ver, justamente, ¿no? Apoyo de alto calibre. Rol para cazatanques con cañones poderosos y equipados con municiones HESH. Sus cañones son bastante lentos y no los suficientes precisos para infligir daño constante desde lejos. Además, el blindaje mediocre obliga a estos cazatanques a posicionarse detrás de aliados mejor blindados. Entonces, ahí está. Infligir daño desde distancias cortas y medianas. Esa es la acción del rol. Cortas y medianas. La cantidad de experiencia del rol obtenida por este rol depende de la distancia que haya entre tú y el enemigo, ¿no? Mientras menos sea la distancia, mayor será la experiencia obtenida del rol que ganarás por el daño infligido. No obtendrás experiencia del rol por dañar enemigos que estén a 445 metros de distancia o más. Es muy importante, ¿no? Tener ese detalle de aclaración no sirve para estar disparando a distancias con la 445. Hay que estar de cerca. Entre más cerca, mejor. Más experiencia para el daño, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Entonces, vamos a el que sigue. Tenemos ahora francotirador. ¿Qué tenemos de francotiradores? La grid y el LCTRD. ¿Y entonces qué nos dice francotirador? Para el rol de caza tanques de emboscada con poco blindaje, que tiene buenos niveles de ocultamiento y cañones precisos como para golpear enemigos desde lejos, ¿no? Acción del rol, infligir daños de distancias medianas y grandes. La cantidad de experiencia del rol obtenida por este rol depende de la distancia que haya entre tú y el enemigo. Pero, mientras mayor sea la distancia, mayor será la experiencia del rol que ganarás por el daño infligido. No se obtendrá experiencia del rol por dañar enemigos que estén a 100 metros de distancia o menos. También muy, muy importante en este caso, ¿no? Si estás muy cerca de los tanques no tendrás la experiencia. Tienes que estar utilizando tu tanque para hacer la función de francotirador con una distancia mayor a 100 metros. Alemania con la Gril 15 y Esfuercia con LZRB 105. Esos son los tanques para el rol de francotirador, ¿no? Explorador con orugas, ¿no? Seis tanques para exploradores con orugas. Ahí está. El rol para los tanques ligeros clásicos, vehículos con gran nivel de ocultamiento y rango de visión, cuya tarea principal es la de detectar a los enemigos y cazar a los objetivos solitarios. Mucho ojo. Cazar los objetivos solitarios. Los exploradores con orugas pueden asistir a sus aliados con éxito mientras permanecen en las sombras. Estar oculto para estos tanques es lo más importante. Acciones de rol. Primera detección de enemigos. Asistir al fuego, amigo, tras detectar a los vehículos enemigos sin que te detecten a ti. ¿Sí? Infringir daño a los vehículos que están en el rango de visión. Excelente. Eso es muy, muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué tanques? Obviamente, CNLT, Rhein Metal Panzer, ¿no? El Sheridan, el 13-105, el WZ-132-1 y el Mantic Core con... Si están viendo, tres diferentes, tres diferentes tipos de rol, ¿no? La detección, la asistencia y el daño a vehículos que estén en el rango, ¿no? Entonces, para el con ruedas, que bueno, necesitamos saber qué es el EBR, ¿no? Rol para los tanques ligeros con ruedas. Estos vehículos son increíblemente móviles, pero no cuentan con el mayor rango de detección del mercado. Tampoco su camuflaje y las ruedas que no son tan buenas, ¿no? O su camuflaje y las ruedas que no se pueden destruir como las ruedas normales permiten a estos exploradores moverse de forma dinámica por todo el campo de batalla y ayudar a sus aliados. Su rol principal es primera detección de enemigos, asistir a la destrucción de los vehículos enemigos tras detectarlos o destruir sus orugas, e infligir daño a los vehículos que estén en el rango de visión. Así es la onda, justamente, ¿no? Con estos enemigos, ¿no? Que es el, obviamente, el EBR 105 que ya conocemos. Y, por último, las artillerías, ¿no? Rol para las artillerías que pueden infligir cantidades enormes de daño y aturdir a los enemigos con sus proyectiles HE a modo artillería. Perfecto. ¿Cuáles son los roles? Muy importante. Daño aliado de asistencia por aturdir vehículos enemigos. Implicir daños a otras artillerías enemigas. Y el tercero es aturdir a dos o más enemigos al mismo tiempo. Cumpliendo esos tres roles, las artillerías están cumpliendo su objetivo. No estamos hablando aquí, aquí no están diciendo que hacer el daño a los tanques. Hice 5 mil de daño con mi artillería, pero estoné a muy pocos. Di muy poca asistencia. Bueno, ahí está, ¿no? Ahora, vamos a ver. Por aquí también hay otro elemento, ¿no? De lo que llevamos el rol, ¿no? A ver. La penalización por dañar y aturdir aliados, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Habíamos hablado de ese detalle, ¿no? Y por acá justamente tengo, ¿no? Otro de los detalles de... Justamente eso, ¿no? Violación a las reglas del juego, penalizaciones, ¿no? Las reglas de batalla aleatorias también se aplican a las clasificatorias. Toda penalización se encontrará de acuerdo con las reglas del juego y de acuerdo de licencia de usuario final. Si un jugador viola las reglas del juego o de acuerdo de licencia final de usuario, se le excluirá de la tabla de temporada antes de que termine o antes de recibir las recompensas, ¿no? Dado que el sistema de fuego aliado en las batallas clasificatorias se ha modificado, aturdir aliados en este modo de juego es el equivalente a dañarlos, daño de equipo. En este caso podría aplicarse a los jugadores que aturdan a los vehículos enemigos una penalización o una expulsión según las reglas del juego por provocar daño a equipos. Entonces, ahí estás diciendo es que lo tienes que hacer varias veces. No, te van a quitar experiencia por eso, ¿no? Penalizaciones y restricciones por daño de equipo y muertes de equipo, team kills, ¿no? O sea, si alguien llega y me dispara o yo le disparo a alguien más, eso significa automáticamente menos experiencia para mí. ¿Sí? O para él, si él es el que me dispara, ¿no? La intermisión de los empleados de Wargaming, que son los de asistencia técnica, no está en esto, ¿no? Se aplica automáticamente por el sistema y nota, dice, el sistema tiene en cuenta todas las posibles circunstancias que acompañan a una violación tanto para mitigarla como para agravarla. Los términos de las restricciones impuestas por el sistema no son apelables. Ahí está, ¿no? Y por último, quiero comentar sobre estas recompensas, ¿no? Me decían, es que voy a sacar el tanque. ¿Cuántos bonos saco el tanque? No, señores, miren. El tanque se obtiene con estas fichas. Tres fichas, seis fichas, uno obtiene estas recompensas. Con nueve fichas, uno ya empieza a obtener el concept 1B y estas. Y con quince fichas, saca todos estos elementos, el tanque y estas recompensas, ¿no? Eso es para este modo de juego, ¿no? Entonces ahí estamos viendo igual recompensas y etcétera, ¿no? Ahora, está, objetos de las batallas, ¿no? Como forma y avance en las batallas, durante el transcurso de la temporada, podrás completar cada condición una sola vez, ¿sí? Y se podrá recibir hasta un 60% de descuento en la compra de los objetos de las batallas clasificatorias. Alcanzar la segunda división, acceso a los objetos de la batalla clasificatoria. Una vez que uno llega a la segunda división, ¿sí? Se tiene acceso a los objetos. Puedes comprarlos, pero tan caros. Alcanzar la primera división te da 500 bonos de descuento, ¿no? Ingresar a una liga te da 500 bonos de descuento. Otra vez, luchar 20 batallas en la liga y posicionarte entre los 10 mejores de tu equipo te descuenta mil. Luchar 40 batallas en la liga y posicionarte, o sea, en la liga te descuenta otro mil por 40 batallas. 70 batallas también en la liga, ¿sí? ir posicionando entre los mejores 10 te descuenta otros mil 500. Entonces ya llevamos mil, dos mil, dos mil 500, tres mil, tres mil 500 y cuatro mil, cinco mil bonos de descuento aquí por luchar las 100 batallas 5 mil, ¿no? Entonces, si yo obtengo, si quiero el objeto del Camp Panzer, ¿no? Objetos de la primera temporada de la batalla, ¿sí? Que está con un precio de descuento al 60%, puedo obtener este tanque por 8 mil bonos en lugar de los 20 mil porque ya obtuve dos descuentos del 60%. El estilo de Aquilaifer, ¿no? Del modelo que es también por 10 mil lo puedo obtener por 8 mil con todos estos cuando hay que jugarle y jugarle, ¿no? Entonces, esa es la modalidad para ir bajando el costo, ¿no? A, al modo, ¿no? Luego, vemos aquí ya el Ranked, ¿no? Recompensa por la Liga, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? La Liga de Bronce, la Liga de Plata, la Liga de Oro, ¿qué otra cosa? Vamos a ver por aquí rápidamente antes de cerrar este... Ah, ah, hablemos de la recompensa anual, ¿no? Aquí está, recompensa anual. Es la recompensa más valiosa y anticipada de todos, ¿no? Que es cuando se obtiene el otro tanque, ¿no? Fichas de rango tercera división una, segunda división dos, primera división tres, liga de bronce y plata cuatro, liga de oro y corredores las cinco, cinco fichas, ¿no? Por estos rangos, ¿no? También se recibirá una compensación de 500 bonos por cada ficha de rango que tengas luego de haber recibido la recompensa anual, ¿no? La segunda división o la liga en la que te encuentres cuando termina la temporada reciben las fichas de rango, los corredores reciben la misma cantidad de fichas de rango que los jugadores de la liga de oro a fin de año se suman todas las fichas de rango obtenidas en las temporadas, o sea que para llegar para llegar a esos otros tanques se necesita eso, ¿no? Entonces estamos hablando de la recompensa anual que es el tanque, ¿no? También se obtienen estas otras, ¿no? Pero si se dan cuenta entonces aquí nos está diciendo que efectivamente se abren los objetos de la temporada de la clasificatoria que es como el campo al ser 50 que puede costar esto tras haber llegado a la segunda división cuando uno llega a la segunda división o la primera división ya obtiene un descuento y ya tiene acceso para comprar eso que quiere decir que este tanque ahorita va a estar disponible para la compra por 28 mil bonos según sea el modo entonces espero que esto haya quedado claro mis amigos muchísimas gracias por estar viéndonos aquí en Impacto Crítico espero que nos veamos el día de mañana aquí también en las batallas clasificatorias un abrazo pásenla muy bien y nos vemos en el campo de batalla chao